Para cubrir las principales necesidades, prevenir enfermedades y mantener la salud de las mascotas en su hogar, Birbac y Té Vegán traen para usted kit de mascotas Birbac. Recuerde, los planes de desparasitación se han convertido en el pilar estratégico para la medicina preventiva en los animales. El comportamiento natural del perro, los cambios medioambientales y la estrecha convivencia con otras especies crean un entorno ideal para el albergue y transmisión de parásitos que pueden generar un desbalance en la salud e incluso patologías mortales. Piense en la salud de su hogar y la de su mascota y adquiera en Té Vegán el kit de mascotas Birbac, el cual contiene Endogar, un antiparasitario para el control y prevención de los principales parásitos internos, gastrointestinales, pulmonares e incluso del corazón del perro. Efipro, un antiparasitario para el control y prevención de parásitos externos como pulgas y garrapatas. Clordent, un spray dental con cepillo de doble cabeza que asegura la correcta higiene oral. Acuadent, un enjuague oral que previene y controla la formación de placa, sarro y el mal aliento. Calcín, un multivitamínico para la suplementación nutricional del perro que además cuenta con un apetitoso hueso de carnaza. Clorexin, jabón antiséptico para la prevención y control de las patologías que afectan la piel de su mascota. Además, por la compra del kit de mascotas Birbak, usted llevará totalmente gratis un collar temático y un práctico estuche para almacenar los artículos de su mascota. No pierda esta gran oportunidad, llame ya al teléfono que aparece en pantalla y adquiera este maravilloso producto que solo lo encuentra aquí, en Té Vegano. Clorexin, jabón antiséptico para la prevención y control de las patologías que afectan la piel de su mascota.